En la Asamblea Departamental de Arauca se cumplió con el debate de control político a la Secretaría de Educación Departamental. La papa caliente fue la alimentación y el transporte escolar en esta región del país. Uno de los debates más importantes que se adelanta en la Asamblea Departamental al sector educación, en el cual toda la comunidad del Departamento de Arauca está expectante a ver qué va a pasar el próximo año con el retorno o no de nuestros niños, jóvenes y adolescentes a las instituciones educativas del departamento. Hay que felicitar la labor que viene realizando el Secretario de Educación, el licenciado William Arevalo, que ha hecho un trabajo que ha sido resaltado por la Asociación de Educadores de Arauca, que ha sido exaltado por el Consejo Directivo Docente, pero sobre todo que los resultados que le presentó a la Asamblea Departamental denotan esa buena labor que viene haciendo en torno al gobierno departamental del doctor Facundo Castillo de Construir Futuro. Temas importantes se trataron en el debate, pero de resaltar tres. Uno relacionado con el transporte escolar, el segundo con el programa de alimentación escolar, en el cual el diputado Hernando Pozo hizo una investigación y le presentó a la plenaria de la Asamblea los costos del contrato y al final la conclusión que determinó en esa investigación es que no existen sobre costos en el programa de alimentación escolar. Según el diputado Arauca, Wilmington Rodríguez, el tercer tema fue la alternancia para los estudiantes para el próximo año por la pandemia del COVID-19. Y el tercer tema importante y fundamental, el de la alternancia. Si estamos preparados o no estamos preparados para la alternancia, pero hay que entender, Carlos, que es una realidad a la cual nos tenemos que ir adaptando poco a poco y la comunidad educativa no puede ser ajena a ello. Debemos adaptarnos al retorno a las instituciones educativas, como lo están haciendo ya otras ciudades del país y Arauca no puede ser la excepción. Para el líder político, se ha avanzado en acercamiento con algunas universidades a nivel nacional para que lleguen con nuevas carreras a Arauca. Hay avances importantísimos. Se han venido trabajando por parte del gobierno departamental acercamientos con la Universidad Nacional Abierta de Distancia, con la misma universidad nacional que requiere de unos recursos importantes para poder implementar programas desde el inicio hasta el final de las carreras y asimismo acercamientos con la Escuela Superior de Administración Pública. Esto va a permitir que se avance en ese aspecto, pero se acaba de abrir también otra línea importante a través del IDEAR de 60 becas condonables para que profesionales del Departamento de Arauca que no cuenten con maestrías puedan cursar estas maestrías. Eso es una apuesta bastante grande en términos de educación superior. El próximo 4 de diciembre del presente año, el gobierno nacional exaltará al Departamento de Arauca por ser uno de los que más proyectos presenta en el OCAT. En proyectos de inversión en el Departamento de Arauca, el próximo 4 de diciembre va a ser exaltado por el Ministerio de Educación Nacional un reconocimiento porque es uno de los departamentos que más proyectos con recursos de regalías ha presentado ante el OCAT. Y eso es de resaltar porque eso corresponde a la gestión de la administración departamental encabezada por el gobierno del doctor Facundo Castillo y del equipo de trabajo de la Secretaría de Educación Departamental. Entonces eso denota que se vienen haciendo las cosas bien y que insta a que se sigan trabajando de esa manera para poder generar buenos resultados que es lo que amerita en este momento el Departamento de Arauca. La Secretaría de Educación Departamental es una de las que más proyectos han gestionado a nivel nacional.